Le doy unas palabras y por favor, denos su bendición. ¿Qué puedo decir? Que de pronto veo a mis hijas hechas a unas mujeres, casándose, haciendo sus nidos lejos de mí, y pienso, qué maravillosas hijas que Dios me dio. Ay, mamita, no te me pongas triste. No, si yo no me pongo triste, al contrario. Estoy feliz, muy feliz. Porque después de todo, de tanto esfuerzo, de tanto luchar, los tengo a ustedes, mis hijos. Unos hijos sanos, íntegros, de los que me siento orgullosa, muy orgullosa. Brindo, sí, brindo por el amor, que es lo más hermoso de la vida, porque entre tu marido y tú exista siempre tanto amor como el que hubo entre tu padre y yo. Y que tengan muchos hijos, muchos hijos. Porque los hijos son la bendición de Dios para los que se aman de verdad. ¡Salud! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Salud! Ay, mamá, ¿qué te pasa? Nada, hijo, nada. Tú a mí no me engañas. ¿A ti te pasa algo? Tú estás con mala cara, mamá. ¿Te sientes mal? No, hijo. De verdad, no tengo nada. Buenas noches, familia. Hola, hijo. Hola. ¿Quieres comer? No, gracias, hermano. Estoy retrasado, tengo que llegar al hospital. Hoy tengo guardia. Bueno, vas a llegar tarde, entonces, porque le vas a tener que hacer un reconocimiento a la vieja. Mira, aunque ella diga que no, yo estoy seguro que le pasa algo. Mamá, ¿no será por el problema que tuviste con papá? Sí, es verdad. Discutimos con tu padre. Mamá. Y esta vez fue por tu culpa, Diego. ¿Por mi culpa? Lo sabía. Sí, lo encaré, porque no me contó que Sol y tú, y a este chico también, ninguno de los dos me contó que ustedes habían roto el compromiso. Ah, es por eso. Sí, Soledad y yo terminamos, pero decidí tomar el toro por las astas y la busqué. ¿Se reconciliaron? Tengo que darles una noticia importante, familia. Querida mamá, querido hermano, cumplo con informarles que tienen que comprar trajes nuevos, porque pronto habrá boda. Es verdad, hijo. Me caso, mamá. Dentro de un mes, Soledad y yo nos casamos. Por fin una buena noticia entre tanta desgracia. Mira, ¿te gusta? Está lindísimo. Tienes unas manos de oro, Fátima. Lo hice para mí, para mi noche de bodas. ¿Te gusta? Te lo regalo. No, no, Fátima, no, yo no lo puedo aceptar. Ay, claro que sí, tú vas a ser la primera en casarte. Pero, pero no, no, ese, eso, este bebido, tú lo hiciste para ti. Lo hiciste pensando en tu boda, no es justo que ahora me lo regales. Ay, ¿por qué no? Yo no tengo dinero para comprarte nada. Y yo todavía no me voy a casar, tengo tiempo para hacerme otra. Ay, no, no. Ay, mi hermanita, es lindísimo, de verdad, es muy lindo, pero yo no lo puedo aceptar. Además, ¿sabes qué? A mí no me afecta tener una prenda como esta. Si no la tengo, no importa. De verdad, no, no, no me importa. Cualquier cosa va a estar bien para mí. ¿Por qué dices eso? Soledad, no te entiendo. Tú te vas a casar y no lo pareces. No estás feliz, contenta, con esa alegría que a uno se le sale por los poros. Soledad, tú eres una novia bien rara. No estás pendiente de tu novio, no te alegras cuando llega. Es más, a veces cuando Diego viene parece que te molestara, te fastidiara. ¿Sabes? A veces pienso que tú no quieres a Diego. Pero, pero después me digo que no, que si no lo quisieras no lo hubieras aceptado.